Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás bien. Te veo muy fuerte, muy potente, como siempre. ¿Cómo estás, Julio? Bien, 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 Jacaranda, ya un poco mejorcito, aunque ya sabes, sabemos que esta cosa de las secuelas del post-COVID es medio traicionero y luego uno se siente muy bien y de repente vienen algunas caídas, pero va todo caminando bien. Tú, Jacaranda, ¿cómo vas? ¿Cómo ves este día? ¿Qué nos comentas sobre lo que estamos viviendo en este día tan cargado política y socialmente? Pues sí, como tú bien lo dices, un 8 de marzo, no sé si es inesperado, muy potente, porque lo que estamos viendo es que a pesar del confinamiento, las mujeres diversas han salido nuevamente a las calles, otras lo han hecho a través de las redes sociales y de distintos espacios, Julio. Fíjate que hoy quisiera compartir algunas reflexiones, ¿no? A propósito de lo que ocurrió con esta valla, ¿no? Que tanto el gobierno federal como el local decidieron instalar para rodear el Palacio Nacional y el resultado, pues, de una intervención por decenas de colectivas feministas que terminaron por convertirlo en un memorial de víctimas de feminicidio en todo el país. Y a propósito de esto, este Julio, a mí me gustaría muchísimo retomar la pregunta que hace el colega Jorge Cepeda Patterson en su columna de opinión de, sin embargo, que no sé si tuviste oportunidad de leerla en el anterior y hoy. Y él hace una pregunta, Julio, que me parece que es muy importante, en donde él dice, bueno, la pregunta no es por qué se puso una valla, sino encontrar los motivos que han descompuesto las relaciones entre el presidente y las causas de las mujeres al grado de considerar, pues, que una pared de metal, una valla, ¿no? Para aislarse era un mal menor que evitaba un mal mayor. Y ante esa pregunta, Julio, yo quisiera lanzar posibles cuatro respuestas, ¿no? La primera, y creo que ya en diversas ocasiones aquí lo he comentado, Julio, sobre el pensamiento del presidente, ¿no? Y que en efecto, pues, habla de un político, de un líder que ha construido su ideario, ¿no? En torno a la defensa de los derechos humanos como un todo, ¿no? Porque para él movimientos o causas de género feministas, ecologistas, etcétera, pues son movimientos, como él mismo lo ha expresado en diversos momentos, son movimientos políticos circunstanciales o de moda o de ocasión que no apuntan a lo que él llama un cambio de régimen. Y quizá por eso, este, Julio, ese, pues, esas respuestas a veces desafortunadas del presidente, ¿no? Cuando él decía que él no tenía que romper ningún pacto patriarcal porque él ya había roto con el pacto por México, el pacto de la corrupción, el pacto de la impunidad. Y esta respuesta, este, Julio, como otras tantas, pues, en efecto, nos retrata a un presidente que yo considero no misógino. Yo ya he explicado varias veces por qué pienso que hablar de la misoginia y del odio hacia las mujeres creo que es otra cosa y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, pero sí habla de un hombre, de un político, un tanto conservador, digamos que no alcanza a ver o entender que en este siglo, Julio, el mundo, el planeta ha sido escenario de muchísimas experiencias y movimientos sociales que son anticapitalistas, ¿no?, como el, ¿no?, anticolonialistas y antipatriarcales. Y la mayoría de todos estos movimientos diversos a veces convergen, a veces no, algunos son muy idealistas, otros anarquistas, ¿no?, otros más efímeros, otros de corte local y otros de corte global. Y ahí, en ese sentido, Julio, es donde desde mi punto de vista se inserta él o los feminismos, que a nivel global, pues, forman parte de lo que algunos pensadores han llamado ese enorme mosaico, ese lienzo contemporáneo de la resistencia a la injusticia, la exclusión y la desigualdad. La segunda respuesta, Julio, es que, y aquí sí quiero ser muy insistente, el presidente y parte de su gabinete ha insistido que la violencia contra las mujeres, ¿no?, y eso también lo asumen muchos de sus seguidores, que se deriva de un sistema como el neoliberalismo, que ha intensificado las desigualdades sociales y la exclusión y ha roto el tejido social. O sea, en parte, sí, Julio, pero creo que no deberíamos de olvidar, y es muy importante señalar, que la violencia contra las mujeres no solamente se da en espacios, territorios de exclusión, de marginalidad, de pobreza, o sea, el machismo, este orden patriarcal, este misógino, recorre todas las clases sociales, este Julio. Es un problema que trasciende quizá el orden económico de desigualdad, porque también es un asunto cultural, ¿no?, que muy probablemente, y eso ha sido motivo de muchos estudios, se desprende de una herida colonial y de todo un modelo impuesto de orden patriarcal. Y por la otra, este Julio, que esta perpetuación, digamos, de una violencia que también tiene raíces culturales, tiene que ver con la impunidad, o sea, tiene que ver con un sistema, ¿no?, que justamente eso es lo que le llamamos el pacto patriarcal, en donde jueces, funcionarios, los políticos, ¿no?, deciden no implementar las decenas de instrumentos jurídicos que tenemos en nuestras manos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y al contrario, revictimizan a las mujeres y a veces hacen convertir en víctimas a los victimarios, o sea, ahí es un asunto muy terreno, muy, muy complejo este Julio. Y la otra, por último, quisiera yo comentar que parte quizá también de esta ruptura o de esta lejanía, ¿no?, entre el presidente y él o los movimientos feministas, tiene que ver en que el presidente considera que el tema de la violencia contra las mujeres también es un tema de orden moral, ¿no? Basta con leer esta guía ética que se derivó de lo que inicialmente se había planteado como la cartilla moral, en donde en este documento, en el capítulo del perdón, se señala concretamente, pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Y aunque sí, dentro de esta cartilla se habla del tema de las sanciones como la privación de la libertad, creo que este tema no es solamente un asunto de orden moral, este Julio, es un asunto también de orden legal y jurídico. Entonces, en ese sentido, pues son como tres intentos de respuestas, de aproximaciones al por qué se ha dado esta ruptura o esta separación entre el presidente y el movimiento feminista, Julio. Sí, todas reflexiones muy interesantes para dar el contexto, para dar el punto de referencia de lo que hoy está por suceder, Jacaranda, y que junto con las reivindicaciones legítimas, genuinas, defendibles del movimiento feminista, pues se prevé también el asomo de la violencia, de la irrupción, las acometidas violentas y las reacciones que seguramente habrá en algunos medios de comunicación respecto a estos asuntos. ¿Cómo combinar la valía de una defensa y una promoción de valores como es el movimiento feminista? Y por otra parte también, pues lo que ahora le llaman la digna rabia, el enojo legítimo producto de lo que dicen las mujeres, si me desaparecen, si sucede lo que tantas veces sucede cada día, rompe todo, quema todo. ¿Cómo conciliar estas cosas, Jacaranda? Pues es muy complejo, Julio. Tienes razón en poner la pregunta sobre la mesa porque ciertamente creo que ahí hay diferencias, ¿no? Por eso digo que no podemos hablar de un movimiento feminista homogéneo. Hay muchas posturas, ¿no? Digamos que dentro del propio movimiento quienes pues señalamos que efectivamente la violencia no es la salida o pintar monumentos, etcétera, pero por el otro también decimos, bueno, es que frente a un, digamos que un sistema que tiene una cantidad de instrumentos legales y jurídicos para garantizarle a las mujeres una vida sin violencia, pues no se hace nada y entonces esto ya se, digamos que ha trastocado toda, digamos que, o sea, toda causa pacífica y entonces pues a veces no queda, digamos que de otra para muchas de las chicas que han salido porque hay que entenderlo que una gran mayoría, ¿no? Y con las que hemos hablado que son las chicas que conforman estos movimientos, el bloque negro, son chicas muy jóvenes entre 18, 28 años, 25, ¿no? Cuando mucho y que muchas vienen de las periferias, Julio, en donde el tema de la violencia es terrible, ¿no? Y el tema en donde jueces y ministerios han liberado a feminicidas ya culpables, entonces eso de verdad sí da una rabia tremenda, ¿no? Claro. Pues Jacaranda, ya veremos qué es lo que sucede en este día, lo más fuerte está por venir, la movilización que será a partir de las cuatro y media de la tarde y bueno, pues ya tendremos oportunidad el próximo lunes de repasar este u otros asuntos interesantes de este tema. Jacaranda, pues muchas gracias. Un abrazo, querido Julio, me da muchísimo, muchísimo gusto verte aquí al pie del cañón y que pues todo siga mejorando y un gran abrazo solidario para ti, mi querido Julio. Gracias, igualmente Jacaranda, hasta luego.